Bien, ya los conocimos, ya los vimos inclusive, y ahora le vamos a pedir a Ezequiel Jones, que es vicepresidente de la Cámara de Anunciantes, para que nos cuente el ganador de esta categoría. Hola Ezequiel, ¿cómo va? Muy bien, por suerte, en este día de mezcla de emociones, pero bueno, en el fondo para festejar. Y bueno, entregar este premio a quien sea, equipo comercializador de medios, grandes amigos, grandes colosos de la comercialización, así que espero que gane el mejor. Acá, sobrecerrado, así que lo vamos a abrir, vamos a ver qué pasa. Te tocó el verde esperanza, Ezequiel. Así es, así es. Y el ganador es... BayacomCBS. Vamos todavía, Bayacom, felicitaciones. Santiago Perincioli, ¿estás ahí? ¿Cómo va? Hola a todos, felices, la verdad que súper contentos con la premiación, felices de poder trabajar con nuestros partners, gracias, gracias Kelu por darnos la noticia, la verdad que sos uno de esos partners que nos encanta trabajar. Felicitar a los restos de los ternados, todos colegas muy respetados y la verdad que todos hacemos los mayores esfuerzos para tener una industria sana y tener una industria publicitaria lo más grande posible. Así que compartirlo con el equipo comercial. A nosotros fue un año de muchos desafíos para todos, pero contentos con los resultados y con mucho optimismo para el 2021, para que Argentina definitivamente le pegue la vuelta y podamos retomar el sendero de crecimiento. Así que muchísimas gracias a nuestros partners, a todos los que apuestan a BayacomCBS, que arriesgan, que toman riesgos, que se juegan por nosotros y nos ayudan a ser mejores. Muchísimas gracias. Gracias a vos Santiago, felicitaciones a todo BayacomCBS.